bueno como está mi patrón citó patrón citas super bueno campaña número 15 como les había dicho y me llegó la crema de dos libros si no están suscriptos o suscriptas de este canal suscríbanse ya para más vídeos lo que les dije los que son semi más y todo eso y entonces se van al toque mucho cuidado son muy hidratante ultra hidratante pero bueno bueno la de dos litros de agua esta es la nueva supuestamente con los citas el otro es no me había llegado lo visto frame y me llegó de mí la que es para y el normal de éstas me llegaron unas cuantas pero la otra vez así que esa caja la deje por eso esto no lo voy a volver a abrir en esta cerrada no lo voy a volver a abrir pero no me llegaron los esmaltes nuevamente no me llegaron los esmaltes que son los mismos nombres que los delineadores que tengo acá de este lado desde los mostré recién y son estos son los mismos que venía como un par 6 3 y 6 y 3 esmaltes serían 6 así que bueno no me llego bueno después tenemos esto son de la línea woodworks muy linda en esta línea en rosa crema hidratante para pies esta colección rosas y magnolia contenida neto 80 gramos bastante bien y tenemos esta crema exfoliante para pies todo esto viene con sello de seguridad así que nada les hablo a las clientas también para que tengan cuidado y que no le vendan cosas abiertas y todo eso bueno el abón contigo de la campaña 17 aún contigo fashion and home miren este reloj hermoso y las botellitas a 9 90 una ganga para los chicos y esta que me encanta la voy a pedir el serum en rosa muy muy bueno la recomiendo y también tenemos los desodorantes a una ganga 980 pesos me vino creo que la otra vez no me había llegado en timeless y también algo que por eso puse los no no lo reclame no lo reclame que va a llegar en naranja y en silicona creo que sí sí y esas son las que me faltaban y que no bueno después como es me vinieron las otras cremas pero no las voy a mostrar y también me vinieron así más temas de éstas y unos desodorantes masculinas pero no lo vemos que pusieron se hace demasiado y nada esto con el tema de la nena el cumpleaños y todo eso entonces creo que lo más redundante es esto y nada menos es más chicas o sea no me gusta mostrar repetido me aburra a mí mismo es una cosa rápido ahí está y acá tenemos la joya es una piedra el lindos de la acción de saber y cómo viene no me lo habían mostrado le mando un beso grande arroz arroz a bomb es muy chica la piedra y se dice que la inmensa y no para mí muy chica la de la verde la de cuarzo verde es mucho más grande es bastante chiquita comparada y el colgante es así es largo y después se te opaca obviamente esto no es oro yo aparte no me los no las cuido yo me las dejo y después ya cuando se opaca lo único que no se opaca es esta parte en esta parte no se opaca pero la piedra es muy bonita y la cadena es preciosa pero después si la cadera se se le opaca estas son estos son eslabones bien chiquititos es muy delicada la joya la verdad qué que me encanta la verdad que sí que es algo que no no puede dejar pasar porque después no viene más no sé si se logra apreciar ahí está la piedra me encanta y si cuelga hasta por acá por debajo de decir esto de jabón de agua de juana bonita así que no a mí me encantó voy a buscar la de cuarzo y bueno la diferencia para ver la de cuarzo si está acá este es la de marcelá con de sí no porque les digo pierde el brillo a la cadena nada que ver con ésta vamos a carla pero la piedra es mucho más pesada del cuarzo y ésta no lo es tanto este si es cuarzo verdadero por el cuarzo verdadero brilla y éste súper brilla la parte que lo golpeé como es tan largo el colgante lo golpeé bastante en el piso al agacharme a limpiar lo que sea a recoger los juguetes a la nena y miren como ha perdido el brillo no como la plata no no pero encima tiene olor como a óxido no entonces pierde su brillo el dorado es dorado no es y bañado no no en un buble de oro nada no es doradita pero comparando el tamaño de las piedras nada que ver nada pero el cuarzo y este es el organizador de tupperware y les muestro el color salmón me encanta no entran muchos colores por eso le digo que soy revendedora de tupperware pero para mostrar dos o tres boludeces también no me va aparte a mí yo soy una persona además me gusta la cosmética la belleza la cocina y nada es muy livianita para mí la piedra no es muy grande pero bueno gustos son gustos tenemos que estamos cada una de los gustos aunque sí sí es largo yo soy gemini me adapto a todo así que nada y sí claro me encanta me encanta pero no me es pesada nada este sí que es pesado así que nada y es verde el cuarzo rosa nunca me vino nunca me vino nunca me llegó así que nada no espero que les haya gustado creo que es todo a ver si me olvido de algo no no me olvido de nada creo que es todo lo que le quería mostrar de la otra vez que ya les acabo de mostrar por el unboxing anterior son estos y estos obvio no los abro son lo mismo me faltan los esmaltes sabones a ver si se ponen con los esmaltes porque no llegaron y estos ya son para vender salen como pan caliente así que bueno espero que les haya gustado este unboxing suscríbanse al canal denle like al mismo y nos vemos en un próximo unboxing miren este reloj oferta lanzamiento tiene seis cuotas de 8.000 son hermosos estos relojes así que nada del contigo campaña 17 vamos con toda con la campaña 17 chicas ahí lo pueden apreciar es el mismo el chico tiene el mismo o la chica la chica en el mismo y una cuota de 41.000 así que nada y bueno para los desodorantes para estoquearse las que nos estoqueamos fuerte 980 así que y esta que es súper súper el ser un año descubrí tu poder de restaurar tu colágeno así que vamos con todo con la campaña 17 chicas besitos y espero que estén muy bien 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 ¡Gracias!